Martín Fierro Parece que el programa de Mirta ya no trae suerte, doña Por lo menos no para ella Sucede que la reina madre del bodegón televisivo No cayó bien parada en la repartija de ternas Para los próximos Martín Fierro Y todo hace sospechar que los colegas y periodistas La quieren mandar a su casa a tejer chalina, ¿vio? Se conocieron las ternas de los Martín Fierros ¡Fierro! ¿Cómo es Martín Fierro? Martín Fierro, en realidad ¿Adivinen qué pasó? Hizo un quilombo para la noche lo que hizo acá, ¿viste? Y los nominados para interés general son Almorzando con Mirta Legrán, el 13 Podemos hablar, Telefe Podemos hablar, Telefe Y por el mundo, Telefe No me interesa ¡Escándalo! ¡Quilombo, sí, señores! ¿Se iba a armar un quilombo? Están nominados en la misma categoría Por un lado, Andy Kuznesov ¡Ay, ay, 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 ay! Y por el otro, Mirta Legrán de Tiner Ya me puse mal, Mara Porque son como el mismo programa, querés decir vos Imagínate Acá te van a venir quejas a lo mejor Te aviso ya No, sí, se quejan todos ¡Ay, mi puta! ¿Te pusieron al lado un tipo que come a esta misma hora? Sí, sí, sí Yo no lo puedo creer Hay varios que comen en televisión ahora Pero no, no Las trillizas también comen También, pero ese es el cable Yo te digo en la vía El cable, sí, sí No se puede creer No sé, nunca protestamos Nunca dijimos nada ¡Andate, pasarela! Andy, sos un cara dura O sea, todo bien, con vos te quiero Andy Pero sos un cara dura Manu, el hombre de la sonrisa de acero Bueno, prefiero no hablar del tema, ya está Fa, fa Yo creo que hay una especie de lobby muy fuerte Para que gane Andy y PH Para que gane Andy y PH ¿Hay lobby? ¿Hay lobby para que gane? ¿En serio hay lobby en los Martín Fierro? Eso no te quepa la menor duda Teleshow Mirta Legrand Sobre la competencia con Andy Kuznetsov En los premios Martín Fierro No sé si voy a ganar La diva y el periodista Se disputan la terna A mejor ciclo de interés general La chiqui reconoció Que no va a ser fácil Llevarse la estatuilla Un pene de plástico El canal que lo transmite Generalmente gana un montón Tiene más nominaciones A ver, vos sabés que Telefe Noticias Va a terminar ganando o no ¡Para un poco, loca! ¿Pero por qué el lobby con PH? ¿Qué hay detrás? Bueno, yo creo que hay una pelea con Mirta La grieta ¿Qué pasa con la grieta? Cuarzo Barrandemol Producía Mirta ¿Entendés? Le arman un programa que es igual Sí, total El programa es igual Y sí Escuchame, entonces, ¿sabés qué? No solo le hago un programa igual Que si no le gano ¿Entendés? No solo le gano cada noche Sino que le gano en los Martín Fierro ¡Gol! Prefiero no hablar del tema Ya está ¿Le gustó un programa de Andy Kuznetsov Que es parecido al de usted? ¡Mire! Chicos, hasta allá lo llego Por Mirko Por Mirko ¡Ah, ya me enganché! Mirko Roja de acá, roja de allá ¿Le gustó un programa de Andy Kuznetsov Que es parecido al de usted? No, no lo vi Pero voy a hablar con Martín Cuellar Le voy a decir que no fue un copio del programa Yo lo tengo registrado ¡En Guabal! ¡Sí, en Guabal! Pero esto no era lo más pesado Que tuvo que desayunarse hoy la diva Todavía quedaba lo peor Más que una mesaza Esto es un mazazo para chiquita Y además Labor en conducción femenina Mariana Fabiani Susana Gimé Hola, Susana Verónica Lozano ¡Dónde! 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 ¡Fuérdense! 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 ¡Fuérdense la carrera, chicos! ¡Fuérdense la carrera! Se nota que está guionado Y que son malos actores Mirta Legrán Tiene su primer año De no nominada Como conductora Qué feo lo que has dicho, qué feo, cuánto daño que has hecho. Que el labor de conducción femenina ya no compite, Mirta. ¿Qué te digas? Hay muchos socios que se equivocaron en el voto. El presidente es Macri. Porque Mirta el año pasado ganó el Macri Pierro de brillantes. Y salió de competencia. Salió de competencia. Es una sinvergüenzada. Era como un retiro esa. Que de más. Jubilaron a Mirta a las tardes. Y puede haber más. Esa es la excusa de Aptra con el de brillante para sacarla de la terna. No quiero estar más acá, me tiene nada. No quedó nominada. ¿Qué hacemos? Bueno, es que ganó el brillante. ¿Pero no quedó nominada o se cansaron de nominarla? Lo dejo a tu criterio. Claro que esta no es la única teoría planteada con respecto al sombrío presente artístico de la señora, ¿viste? Hay otras conjeturas que se caen de madura. Escuchen, escuchen. No, pero están cobrando lo de Jaita en la cena. Y vamos al tape. Mirta Legrán ofreció su programa a una operación que hoy está muy en discusión. ¿Qué? ¿Qué es lo que están dispuestos a hacer para conseguir rating? Es una máquina de picar carne, así que... ...te está paseando Andy Kuznetsov, sábado a sábado, te está paliceando... ...y lo entendemos. Se habrá puesto nerviosa tu abuela. Y sos tan chicanero. Ahora te empieza a conocer la gente, Mirta Legrán. Ahora te empieza a conocer la gente. De esto sos capaz. ¡Chan, chan! Yo no solo se lo dije, sino que hoy la llamé por teléfono y todavía no se había levantado. Razón por la cual no podía hablar. Porque va a haber una sorpresa para mí. ¡Claro! ¡La tacha Jait le da un premio! Una prótesis, ¿eh? Increíble, ¿no?